Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chéveles, Cremelo y estamos en Rainbow Sixage. Estoy buscando partida mientras... bueno, mientras voy a comentar todo esto, ¿vale? Ya que os lo comento, ¿vale? En este vídeo voy a hablar un poquito sobre estos días de descanso que me he tomado tal y cual. Obviamente también para agradecer a todo el mundo que me dio, pues, joder, tantísimo apoyo. La verdad, no coño, no me lo esperaba, ¿vale? En el vídeo de ayer no quise literalmente decir nada al respecto de todo esto, ¿vale? Simplemente puse un comentario en la sección de comentarios para agradecer, ¿vale? ¿Por qué? Porque, joder, no me gusta y además lo dije en ese vídeo tan, joder, tan pocho, ¿no? Porque, sí, no sé, estuve mucho tiempo diciendo lo subo o no lo subo, ¿vale? Y con esto me refiero al vídeo que subí de me tomo un descanso, ¿vale? Yo soy una persona muy alegre, muy positiva, soy una persona con una mentalidad muy fuerte, ¿vale? Pero obviamente todos tenemos bajones, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues yo me sentía, pues, devastado, yo me sentía, pues, una puta mierda, sinceramente, lo voy a decir así. A mí no me gusta mostrar mis sentimientos, ¿vale? En plan, como he dicho, soy una persona con una mentalidad muy fuerte, pero obviamente también tiene sus bajones. Al igual, cuando tengo sus bajones, no quiero que nadie se entere, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo cuando estoy mal y tal, no se lo cuento a nadie. Yo me encierro en mí mismo y una cosa, un defecto que tengo yo es que, de normal, pues, no digo a la gente lo que me pasa, ¿no? En plan, ¿estoy mal? Sí, bueno, pues me lo como yo y ya lo resolveré yo, ¿vale? ¿Eso es bueno? Pues a ver, pues no demasiado porque, sí, puedes ir tragando, 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 hasta que llegue un punto, como me pasó a mí, que al final, a pique, ¿vale? Igualmente, gente, el vídeo ese de ayer, en el del juego del calamar, no quise decir absolutamente nada, ¿vale? Quise que fuera como el primer vídeo porque quería que la gente viera, joder, que es en plan, que viera alegría, que se entretuviera, ¿vale? Que entrara al vídeo y decir, joder, me alegro de que esté bien porque se nota en el vídeo, ¿vale? No como en este vídeo, que va a ser un poco más hablando de ese tema, entonces un poco más, uff, se ve un poco más, a mí me gusta hablar de cosas malas, en plan, de que he estado mal o que no sé qué, ¿por qué? Porque me gusta dar pena, ¿vale? En plan, en mi vida he dado pena, la verdad, o eso he creído, la verdad, nunca me ha gustado conseguir nada por tal, así que, pues eso, ¿vale? En plan, he visto comentarios en el vídeo de ayer, que sí, la gran mayoría, no sé cuántos fueron, pero la grandísima mayoría son mensajes de apoyo, de que se alegraman de que estuviera ya de vuelta Pero hay otros, por ejemplo, una pequeña minoría, igual es un 1%, ¿vale? Igual de 300, 400 comentarios, 10 son malos, para así decirlo Y malos en el sentido, joder, no esperaba que volviera tan pronto, lo que haces por ganar visitas, en plan, tío Bueno, también hay otros que decían, Caramelo, mejor no, mejor estate sin subir vídeos y no para subir estas cosas porque te quedas sin ideas, en plan, tío Pero si realmente no se ha hecho nada de este estilo, o sea, con respecto al juego del calamar, el minijuego este de juego del calamar Digo, no se ha hecho nada de este estilo en el mundo, en Remus y Siege Es decir, soy la primera persona que ha hecho esto, plan, me vas a decir que estoy sin ideas Cuando literalmente mi mente es una fábrica de ideas que está todo el día trabajando y no es coña, o sea, y además algo que me pasó Que cuando dije que me he tomado estos días de descanso, me puse a ver muchas series, ¿vale? Pero me puse a ver muchas series, ¿por qué? Porque me apetecía estar, bueno, me apetecía, no, necesitaba estar despejado, digamos distraído ¿Y qué hice? Me vi un montonazo de series y películas, me vi de todo, que si la de Passengers Me estuve viendo películas desde hace no sé cuántos años, estuve también viendo, bueno, obviamente la serie del juego del calamar Luego también me vi la de Alice in Wonderland, ¿Wonderland o Wonderworld? No lo sé, bueno, Alice en el país de las maravillas, ¿vale? Pues eso Me estoy viendo un montón de series más coreanas que ahora digo, joder, digo, qué guapa es estar las series coreanas Y como mi mente es así, pues no paraba de sacar ideas, para decir, hostias, pues me encantaría hacer esto del juego del calamar en Rainbow Sixth Pues coño, desde el día uno que me puse a ver todas esas cosas, tenía ideas de querer decir, joder, o sea, quiero empezar a hacer cosas, quiero tal Digo, pero sé que es cierto que mi mente necesita un pequeño descanso Y que te digo, que igual hay gente que necesita, pues algo más de tiempo, ¿vale? En mi caso, joder He estado con tres días, me encuentro súper feliz, me encuentro súper bien Como yo os dije, todo esto de, bueno, todo esto de sentirse mal, sentirse deprimido y tal, es mental, porque es así O sea, en ti no cambia absolutamente nada, simplemente todo es mental, ¿vale? Y es un click, ¿vale? En el momento que ese click, pues hace click, la verdad, pues ya te sientes mucho mejor Y por cierto, por fin me empezó la partida, madre que me repario Igualmente, gente, me da un poquito igual la partida de sí, simplemente quiero hablar y tal Pero bueno, como llevo muchos días sin jugar ni nada, pues me apetecería también, pues, jugar un poquito, la verdad Pero bueno, en resumen eso, que quería daros a todos las gracias Obviamente a esa gente que no es simpática con los demás, pues, joder, que iba a decirles Que, bueno, pues que se mejoren, ¿no? Porque otra cosa, la verdad No, es que te quedas en plan, lo haces para ganar visitas en plan, tío ¿Tú crees que yo, con todo lo orgulloso que soy, gente, que yo soy una persona súper orgullosa, ¿vale? Que es en plan, joder, que estoy mal Pues mira, igual, la gente no va a saberlo, hoy voy a estar súper bien para todo el puto mundo, tal y cual ¿Tú crees que voy a hacer un vídeo de mierda donde salgo ahí, literalmente destrozado, diciendo Que me estoy dando un descanso? Tú estás tonto, coño, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido O sea, de hecho, podría haber hecho hace mucho tiempo vídeos dando pena, pero además con razón, ¿vale? De cosas que me han pasado con gente de la comunidad, de que son putamente asquerosas Y no lo he hecho porque en mi canal solo quiero traer algo bueno Es decir, mi canal es para que la gente se distraiga, ¿por qué? Porque obviamente, si yo soy una persona del medio corriente, tienes problemas, tal y cual Pero es que la persona que me ve, en este caso tú, por ejemplo, también tienes tus problemas Y vienes a ver el vídeo, ya sea para aprender o, como la gran mayoría de gente, para averirse de los problemas Porque es así, ¿vale? Todos necesitamos un poco de evasión Ya pueden ser videojuegos, ya pueden ser amigos, ya pueden ser vídeos en YouTube, directos Puede ser cualquier cosa, ¿vale? Obviamente, yo no voy a estar aquí todos los días Ay, es que me va súper mal en la vida Pues no, la verdad, en plan, que me fuera súper mal en la vida, no lo diría La verdad, nunca me ha gustado dar pene, nunca lo voy a dar, la verdad En plan, ese fue el único vídeo que he hecho sobre eso Y no creo que vaya a hacer algo más porque dudo que vuelva a estar mal, ¿vale? Y esto es un poco tal, pero, joder Hasta Narcos nos dijo, dice, Melo, dice, nunca te habéis visto triste Y lleva un coleccion de Narcos, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Tres años? Dice, nunca te he visto triste, Melo Claro, nunca te he visto tan mal, digo Digo, es que, aunque haya estado mal, que lo he estado durante este tiempo Por X cosillas, ¿vale? Porque obviamente no todos podemos estar siempre al 100% Siempre voy a tener una cara, una sonrisa, ¿vale? No sé, soy así, la verdad Pero bueno, igualmente, gente, tuve muchos mensajes de apoyo Pues eso, tanto por... por... por WhatsApp Estoy viendo una cosita aquí ¿Tengo bien peso esto? Un poco aquí, la verdad Me ha cerrado que el castle es una... es una mierda de idea, gente Esto es una puta mierda de idea Llevo un rato ahí pensando, digo, las quito, no las quito Digo, se las voy a destrozar, pero como un titán, la verdad Pero no sé, todos estamos aquí para divertirnos, la verdad, ¿eh? Para sacar una sonrisita o para evadirnos, la verdad Y luego voy a venir aquí ahora ¡Ay, que estoy mal! Pues sí, estoy mal, estoy mal un día Después ya voy a estar bien y punto, ¿sabes? En plan, pues es lo que es, la verdad ¿Por qué? Porque soy así, como os dije Yo soy una persona súper positiva ¡Qué pesado el castle! ¡La madre que te repario! ¿Querés dejar de cerrar eso? Chiquito aquí No hay nadie aquí Esto hoy debería estar abierto, pero bueno, no pasa nada En fin, y nada, quiero deciros que obviamente Muchísimas gracias a todo el mundo Me he sentido súper apoyado Súper... Joder, súper guay Que eso que os dije de... Joder Da igual lo que me vayáis a decir Porque esto es mental Se ha ido, ¿no? Vale, menos mal ¡Uh, madre mía! Esos ADS como bien funcionan de ventud ¡Bof! Perdón, no sé si lo he dicho Pero me he metido una casual Porque no han igualado No me he encontrado a partida Y aún así aquí tampoco Digo, a... Aquí tampoco me ha... Bueno, ha tardado bastante Como habéis visto 8.9 minutillos, la verdad Pero bueno, así también quería hablar Un poquito de fondo Porque no es fácil hablar Mientras se juega, obviamente Acaban de abrir este castle Acaban de abrirlo, normal Lo malo es que ahora mismo Eso está totalmente vendido Vale, ahí tenemos Vale, lo cubrimos Allí no debería haber nadie Hostia, lo me has recargado, tú ¿Quiere en wait? No sé dónde es el aso, ¿ok? Ok Eso me he ido, ¿ok? Upstairs ¿Veis? Nice, good job ¡Let's go! Y le he hecho que eres una persona súper positiva Siempre lo he sido Siempre he sido una persona Joder, que le ha gustado avanzar Siempre le ha gustado Seguir adelante Y es en plan Tío, aunque llevaba un tiempo Muy... Así, ¿vale? Por X situaciones Y esto ya no es... Es solo de 3 semanas Ya de antes estaba bastante... Bastante mal, ¿vale? Que iba en caída Caída libre y sin manos Joder, la verdad es que me ha venido bastante bien Sobre todo el conocer el... No sé Conocer gente nueva, ¿vale? Porque también siento que He salido por ahí He salido fin de semana Que creo que es algo bastante necesario En mi caso Siempre he sido muy de... De no salir tanto, ¿vale? Porque he salido muchísimo En sus años, ¿vale? Y... ¿Y qué paso? Que me cogí y me encerré ¿Vale? Como tal ¿Vale? Pero me viene muy, muy bien Después de un par de semanitas y tal El decir, pues mira El fin de semana No tomo descanso Pero me tomo descanso Sin ser descanso Me explico Es que la gente no entiende Que cuando yo, por ejemplo Digo, me tomo un día de descanso Es que estoy fuera del PC Como tal Igual hago vídeo Grabo todo lo que tú quieras Pero yo, por ejemplo Aquí me puedo pegar 18 horas, ¿vale? Si duermo Pues obviamente Esas 6-7 horas Todas las demás me las pego aquí Ahora, ¿qué es lo que hago? Intentar evadirme un poquito más ¿Vale? Porque no es bueno estar Joder, estar tanto tiempo ¿Vale? ¿Por qué? Por ejemplo Porque hay mucha gente Sobre todo, obviamente Creadores de contenido Grandes Para que sea, amigos A ver Es el castle de antes No vas a tener ningún tipo Si encima la pones a derecha alto En fin Porque es que no es el contenido Que literalmente lo que hacen es Una vez que ya tiene Obviamente sus ingresos Obviamente Yo qué sé Os pongo el ejemplo ¿Vale? Además es el primero que se me ocurre Wismichu ¿Vale? Porque se hizo un estudio Obviamente para evadirse ¿Vale? Es decir Para que la zona Donde él dormía No fuera la misma Donde él grababa Editaba Y decía todo ¿Vale? Pues en este caso Lo mismo A mí obviamente me vendría De putísima madre ¿Vale? Cuida, amigo ¿Hemos cerrado algo? Aquí me gusta abrir rotaciones Pero este tiene que abrir nada La verdad Ha cerrado esta de hecho Perfecto, tío Ahí está Y luego quiere que le deje Rotaciones abiertas En fin Él lo sigue diciendo La verdad Me pasa muchas veces Hablando de cositas Y se me olvida Pero eso Necesito despejarme Necesito evaderme La verdad Aparece aquí Por si tiran alguna cosita ¿Hemos matado algo? ¿A tres? Dos Vale Ahorita la rotación al revés Corre, corre, corre Aparece aquí Joder Que miras más mala Pone este Perro, tú Me cago Me cago, tío Digo, si no hay nadie de aquí Digo, estamos todos al mismo lado Tú Estaba mirando Digo, tío Digo, si estamos tres tíos aquí Digo, ¿quién coño está la otra bomba? Pues nadie, obviamente Den inside, cabera Voy a decirse lo da copi ¿Tiene uno con él? Lo acabo de ver Vale, lo tiene Ese lo puede interrogar perfectamente Hostia, espérate Que igual lo mata Bueno, espérate Que se cae para abajo, ¿eh? Vale, neta igualmente Vale, si se lo podría hacer De hecho, se lo hace Pues sí Podría a tope ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué mala suerte ha tenido en verdad, muchacho Tú! Pero bueno Que en verdad eso Que intento despejarme ¿Vale? En plan Evariéndome ¿Vale? En plan Tomando un poquito el aire Intento ir ahora mucho al gimnasio Porque, bueno El gimnasio es también un poco un psicólogo ¿No? En ese sentido Y pues actúa como tal ¿Vale? Yo tengo muchas energías Y joder Pues estaba re bastante energía Yo, por ejemplo, me pegué Una hora y media Sí, más o menos Una hora y media en el gimnasio ¿Vale? Una hora me la pasé andando Corriendo tal y cual Y estaba pasando como un perro La verdad Y no había ni desayunado Eran las... No sé, era por la mañana temprano Serían las once y media No había desayunado ni nada O sea, estaba... Pues estaba lleno de energía La verdad Y me apetecía Pues eso En plan Gastar energía Pues una persona que De normal Pues como ya he dicho Piensa muchísimo Tiene mucha energía Y siempre está haciendo cosas ¿Vale? Aunque no sean cosas físicas En este sentido Cierto que estoy siempre trabajando Y haciendo tal Y pensando en Vale, pues no sé qué Y a mí, por ejemplo Cuando alguien me dice No, es que te has quedado sin idea Es en plan, tío Si hay algo que me moleste más Es que alguien me diga Tengo minijuegos O tengo cosas Que es en plan, tío Es que no puedes decir Que me quedo sin idea Porque literalmente Siempre traigo cosas diferentes ¿Vale? Que en este caso Como dije en el vídeo este Tan pochillo No me gustaba el ritmo O el rumbo Que estaba tomando el canal Era porque Era verdad ¿Vale? Era una serie En este caso de Road to Demon Que quería haberla publicado Cada dos, tres días ¿Qué pasaba? Pues si no me apetece grabar Porque no me apetece literalmente Ni estar en el PC ¿Vale? Porque es cierto No me apetecía estar nada en el PC Pues tenía que publicarla Porque no tenía nada como tal No me apetecía tampoco editar ¿Vale? Tengo vídeos Que de hecho Es otra cosa que quería decir Tengo vídeos grabados De hace... Joder Pues de hace un mes ¿Vale? Que además son bastante guay Bastante tal Que faltaba editarlos y subirlos ¿Qué pasa? No me apetecía ¿Vale? Obviamente esos vídeos Los iré subiendo tal y cual Cuando alguien me dice No es que tienes... No tienes idea ¿Cómo que no tienes idea? Pero si es liquidamente Lo que más tengo en este mundo Ideas Pero tal cual Eh... ¿Eso ha sido una puerta Que al rato ya ha puesto un castle? ¿O ha sido... Ha sido una ventana ¿Por qué? Ah, ciudad de arriba Vale, a ver Tengo el silenciador, ¿verdad? Sí Vale, pero gente Si me ves así Bastante pocho jugando Pues... ¿Por qué esperáis? La verdad Pero tal cual, eh La ventana está abierta Tenemos un tío en garaje ¿Ese ha sido mi compi? ¿Disparando a través? No ¿O me la llevo? Seguro que me la llevo Bueno, en garage Piquetful victory Tenemos que echarlo de aquí A ver si mi compi Hace un poquito de tal Uy, va Zambomba, tú La ha pegado Vale, aquí ya estaba el pavos Obviamente se habrá ido Totalmente cerrado Bueno, pues estaba En camino a la derrota, gente Pero no pasa nada Porque más tendremos firmes Es clear Ah, si no es una as, tú ¿Qué coño es? Una ivana, tú Están arriba, ¿verdad? Si vamos a irnos con él Ahora puedo entrar por aquí Muchito con la quecho No debería haber nadie por aquí Por Cuidado, amigo Porque igual sí que puede venir gente Voy contigo, crack Muchito con la vida, mira Vale Ahí tenemos mucho cuidado De los que vengan para atrás ¿He escuchado algo? Una cosa que me he dado cuenta, gente Va a salirme Oh, qué pena Una cosa que me he dado cuenta, gente Es el tema de que Se ha quedado un poquito de vida De que mientras no lo habré jugado En un tiempo tal y cual Dispara muy malas alturas Y es algo obvio, la verdad Hostia, la acaba de ver Pues tiene toda la Tiene toda la ventaja La ivana Ay, bueno A ver La ventaja ya no Porque acaba de despedirla También le falta Tiene este abierto Oh, qué pena Si el otro El otro puede jugar Es muy agresivo De hecho, el otro debería jugar Es muy agresivo Lo tiene pegado ¿Ves? El otro lo que tenía que hacer Es jugar es muy agresivo Aquí la lía de la ivana Cuando tú literalmente Haces eso Le das toda la ventaja Al enemigo Para literalmente salirte Porque por acá Ha estado todas las balas Tiene creo que 21 balas En el arma de ivana Y nada que haces eso Y además sin ningún tipo de sentido ¿Sabes? Pues la lías La verdad Vale Uno, dos en el marcador De hecho llevamos 16 minutos Al menos de grabación Y pues la mitad creo que han sido Hablando porque no he contado la partida Un poco lamentable La verdad A ver No es tan poco tan temprano Me habré puesto a grabar A las 10 y media más o menos Vale Y en plan Tío ¿Qué pasa? La gente no juega ya o qué Vamos a coger una sledge Aunque vamos a coger otra cosilla Algo diferente Un jackal o una osa Va Antes tienes que ir pensado Tiene ganitas de ella Venga Si vamos con la osa Con esta parcera Y eso Gente Que me Estoy muy agradecido Joder En plan Uno no sabe lo que tiene hasta Bueno a ver Hasta que lo pierde tampoco Pero hasta Joder Hasta que no Hay un golpe de irrealidad Es en plan Joder No sé que tenía tantísimo apoyo En ese sentido Me ha pasado igual que cuando Por ejemplo Fui a mi primer evento Vale Así en plan En físico Que claro Tú estás aquí grabando Estás con tu cocina Tú vas viendo que sí Los números crecen Tal y cual Pero es en plan Bueno No dejan de ser números Como tal Pero qué pasa Luego te vas a un evento Y luego esos números Se convierten en personas Y es en plan Wow En plan Joder ¿Sabes? Me pasó igual O sea Fue como un golpe de realidad Muy joder Que es chulo Y que es miedo también En plan Que la gente te conozca Por ejemplo En estos días Que he estado saliendo Un poquito así Cuidado amigo Me ha conocido alguna que otra persona La verdad Y ha sido en plan Hola tío Así como Hola También hubo un caso ¿Vale? Que Que estaba sentado en Bueno En un sitio En un bar Tal y cual No era un bar Pero como un pa Y había un muchacho No es que me hacía Hacer así Pero tal cual O sea Hice así Me dio por mirar Y estaba así Me miraba Y me hacía así Digo ¿Qué rato? ¿Será mí? Algo así Digo No sé Estoy pegado contra la pared O sea Estaba en una silla Sentado en la terraza Digo Seré yo Volví a mirarle Y me hacía así Digo Tío ¿Qué cojones? Volví a mirarle Nomás que hace mirarme Y así Y reírse en plan Digo Tío Digo ¿Qué coño es este chaval? Digo Me está metiendo una mala O sea Me está metiendo una mala hostia Pero flipante Me estaba cabreando La verdad Lo juro Total que al final Se acerca Digo Ven coño Desde que no te cuelas de mí Digo No Soy Nando Digo Que no jodas Era un chaval Gente Que no había visto Desde Pues no coña Desde Desde segundo de bachilato O sea Hace Coño Pues 10 añitos Más o menos O sea En plan Yo estaba flipando Tú Digo ¿Qué cojones? Digo Digo Nando Claro El chaval Había cambiado un montón Antes tenía así Un rollino más emo Y tal Ahora era un rollo así Más macarrilla Más no sé qué En plan Más modernillo Que si rapeino por el lateral Y tal Y yo flipando Tío Digo What the fuck Y digo Tío Me está metiendo un cabrón Que te cagas Me está metiendo El tío me había reconocido Y yo Me está metiendo una mala hostia No sé qué está haciendo Gente Estoy hablando Y no me entero Me cago en 10 Pensaba que era como una clase Digo Vale Me dio la vuelta Y se me pone el escudo Soy gilipollas Si hubiera abrido un copia Detrás mío lo hacíamos Pero bueno Me apetece igualmente Seguir hablando Y poco jugar En este caso Porque me apetece más Comentar Y eso Me entramos en esa evolución Con el chaval este Porque es en plan Joder Era uno de De mis colegas De aquel momento ¿Sabes? Que éramos como un grupín así De varias personas Y es en plan Joder Y aparte de ese Unos días antes Literalmente Venga chaval Que tú puedes También una muchacha Que también venía conmigo Me dijo ¿No te acuerdas de mí? Digo Pues la verdad que no Sí, no sé qué Al final Total Hasta el final de la noche No me di cuenta Digo hostia Ya sé quién eres tío Otra emo así No puse mucho de ese rollito La verdad O antena mucho de ese rollito Bueno en verdad Siempre me he juntado con todo el mundo El No sé Tapa y esconde igualmente Y no digo Joder Me hice muchísima ilusión La verdad Y luego otra Que fui a Venga si este compañero se lo hace Confiamos en él Manditas en alto Uy Good job Un poco que se ve Pero al final se la he hecho Es lo que contamos He hecho algo Bueno tres bajitas A ver Pues aquí de verdad Que eso Que iba para Para un sitio donde había quedado Y me pararon mucho y dice Eh caramelo Digo Que pasa hombre Eran unos chavales Le llamaban a un tío así Tomás a Ete Digo chacho Digo estás apretado Me dice ¿A qué vas a faltar el sitio? Digo hostia Digo sí Digo cómo lo sabes No porque va a cerrar Y digo Amigo Amigo Ya veo por dónde vas Es que me cojo gente Me da igual que cogerme De hecho podría poner aquí Incluso un aleatorio Amigo No sé Estoy tan guapo Venga hombre Ahí para despedir el vídeo Claro que sí Bueno La última ronda Y se va Esto parece un arranque Tú 21 minutos aquí de grabación Madre mía Pero bueno Entiendo que para la gente Que Vale Entiendo Vale Que era necesario De hecho me apetecía Hablar en un vídeo de este estilo O hablar Con algo de este rollo Y también decir algo Bastante Bueno un poco ajeno Vale Que sí que Volví a conocer a este Bueno Reconocí Porque bueno A este muchacho Que vino conmigo Al bachillerato Luego también a la muchacha Tal y cual Luego también vi a una A una muchacha Con la que Bueno Con la que estuve muy bien En su momento Bueno muy bien En plan que nos conocimos en su momento Y nos caímos muy bien tal y cual Pero no era el momento de nada Y pues lo dejamos pasar Bueno pues la volví a ver tal y cual Y joder Me entró muchísima ilusión Decir joder Pues mira está súper bien tal y cual Y nada Simplemente eso gente Que viene aquí el mozzi Está a tirar sus cosas Amigos No me tires tus mierdas Chaval ¿Qué le pasa? Vale Está en la zona de Meeting Meeting Pero que eso La verdad es que me ha ayudado bastante El tema de Pues eso Despejarme Vale En plan Está bastante guay Que normal es algo que no hacía Simplemente pues Pues no lo hacía La verdad no lo hacía O era algo más Raro el tema de tal Pero no es bastante necesario Al menos para evadirse Para despejar la mentecita La verdad Vale Vamos a ver qué tal Muchos ojitos que los spawn killing Nunca sé dónde coño estoy La verdad Me pensaba que estaba Ahorita mente por allí Si voy a dar alguna La verdad Tiene que estar por aquí ¿Verdad? Efectivamente Toma esa al perro Ah y si yo quería rushear Gente ¿Qué coño hago tú? Yo quería rushear Tío Soy imbécil ¿Es el aso el suyo? Sí No habrá nadie Y además Supongo que no gente Deben venir un por arriba Vale Vamos a ver si esto está cerrado Está cerrado tío Tengo uno al fondo Uy va ¿Lo mato? Sí Uy no sé Creo que lo hay en Jure No lo sé Tenía que haberle calentado Un pelincito más Estaba ahí campeando Abajo el perrito Pero no gente La verdad es que me No sé Me alegro muchísimo Que estoy otra vez muy a tope No sé En ese momento fue como una sensación de Joder No quería hacer nada De hecho todo el tema este Digo Tío En plan No me apetece Pero además eso No me apetecía grabar nada O sea De esto que dices No me apetece jugar a R6 No, no, no No me apetecía jugar absolutamente nada Pero nada O sea No me apetecía hacer nada A ver Si había uno en Jure Ya estaría Bueno ya Debería haberlo revivido La verdad De hecho la guarden Vale Pues sí Debería estar revivido Vale Ese un kitchen Zero maestro Ok Las on Ambistin Oh Al principio este Debería hacérselo Lo tiene bastante bien Es el victorin Victorin Bueno A ver Vamos a ver Si hemos hecho ayuda Vamos 3-4-0 Si ganamos Pues significará Que lo mata Vale Si lo mata Pues Ese un pin Ya Ah mira Pues sí Le había pegado Gente Si 3-4-1 Si Me ha dado la ayuda Vale Pues sí Pues le habíamos pegado Que ha ganado la gente Yo creo que incluso Hasta se había quedado en Jure Gente Por la distancia y tal Lo calentada ¿Sabes? Pero bueno Gente Que nada Espero que os haya gustado Este videito Al menos porque Joder Me apetecía dar un poco Explicaciones No más bien Como hablar un poquito Vale Que necesitaba hablar un poquito Con vosotros Hablar entre comillas Porque claro Yo hablo y vosotros me escucháis Pues cuando resubo el vídeo O sea cuando subo el vídeo Pero bueno Lo dicho Os estaré obviamente Como siempre leyendo Eso nunca va a cambiar La verdad Me encanta leer vuestros comentarios Joder Casi en su gran mayoría Apoyando La verdad Me gusta La verdad O sea es algo chulo Pero bueno Nos vemos en el siguiente videito Gente Un placer Voy a ir al gimnasio un ratillo De hecho estoy viendo una nueva serie Vale Porque si os acordáis De lo que he dicho al principio Me he aficionado a ver series coreanas Pues estuve viendo La del juego del calamar Squid Game Vale Luego estuve viendo La de Alice in Wonderland O Wonder Wonderland creo que era La verdad Bueno Alice en el país de maravillas Que también el estilo así De Juegos del hambre Bueno Más o menos Más o menos Y ahora me he viciado una Que se llama Sweet Home Vale Que más os creo Los títulos no tienen nada que ver Con la serie La verdad Pues dices Alice en el país de las maravillas Tiene algo que ver Pues tampoco mucho La verdad Este Sweet Home Dulce hogar Pues bueno Tampoco Pero bueno Gente Estoy viendo la serie Allí en el gimnasio Mientras ando y tal Ahí sudando con un perro Así nada Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Adiós Y gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!